Con la participación de representantes del sector educativo de México, Argentina y Ecuador, se realizará este martes 16 de junio un webinar denominado Sistemas de Educación Más Abiertos y Flexibles para el Futuro. Medellín será nuevamente sede de un certamen internacional, en esta oportunidad virtual, para analizar los retos que implica el coronavirus y el cierre obligatorio de las instituciones educativas en el mundo. Además, se compartirán casos de éxito en el manejo de este tema. El encuentro será mañana martes 16 de junio a las 10 de la mañana a través de la plataforma Zoom y con previa inscripción. Una serie de encuentros, de encuentros virtuales, de webinar que hemos denominado de esta manera. Iniciamos hablando con unos aliados locales, hemos tenido también invitados nacionales. Tenemos una webinar muy especial con invitados internacionales, con aliados que han venido trabajando con nosotros y conversando con nosotros sobre la educación en estos tiempos del COVID-19.